Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Conmemoración de los 200 años de la batalla de Tópaga y Gámeza. Desde Yopal fueron trasladados a zona fronteriza 37 ciudadanos venezolanos que venían delinquiendo en la ciudad. Se celebró el centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. Incautadas 24 botellas de licor adulterado en el municipio de Trinidad. Hornada de intercambio pedagógico con estudiantes de Bogotá y Boyacá. Gobierno de Casanare continúa trabajando por el desarrollo y la productividad del campo. Y en deporte, Segan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana siguen en la lucha por el sueño amarillo. Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Duitama, Germán Tiberio Ojeda. Presentado ante la Asamblea de Casanare, balance de la situación actual en materia de vivienda en el departamento. Yopal celebra sus 77 años con un homenaje a los artistas tradicionales que aportan cultura al folclore llanero. Se realizó jornada de atención integral a población vulnerable en San Rafael de Morichal. Y tras la firma del Pacto Blanco, Ramiro Barragán y Jairo Santoyo empiezan a trabajar de la mano por Boyacá. Luego de los acontecimientos ocurridos el 10 de julio, donde fueron capturados y luego asesinados soldados del Ejército Patriota a manos de los españoles, Simón Bolívar ordenó a sus hombres tomar la población de Gámezá para evitar el avance de las fuerzas realistas. En la batalla del Puente de los Molinos, entre los municipios de Gámezá y Tópaga, Boyacá, 76 soldados patriotas ofrendaron su vida por la patria. Y hoy, 200 años después, en conmemoración de la Ruta Libertadora, se rindió un sentido homenaje a estos héroes de la independencia de Colombia. Reviste un especial orgullo poder estar aquí en este sitio icónico para la identidad de colombianos. Aquí es donde se forja lo que hoy somos nosotros como colombianos. Hace 200 años tuvimos unos héroes, unos antepasados nuestros que creyeron en unos ideales de libertad y nosotros no somos inferiores a las circunstancias en el día de hoy. Un saludo de optimismo y agradecimiento al pueblo de Boyacá y a todo el pueblo colombiano, porque hoy los héroes bicentenarios seguimos avanzando 200 años por Colombia. El evento conmemorativo contó con la presencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, la cúpula militar del Ejército Nacional, la Policía Nacional, alcaldes de la región y comunidad en general. Lo estamos celebrando, hace parte de la Ruta Libertadora y de estas festividades que deben continuar durante algunos años más para verdaderamente celebrar de manera adecuada el segundo centenario. Esta fue sin duda una de las batallas más sangrientas de la campaña libertadora. Hace 200 años, 1 de julio, aquí en la batalla que se denominó los Molinos de Tópaga, muchos patriotas perdieron su vida derrotando en este lugar al Ejército Español. El Ejército Español se fue hacia Tópaga, nuestro Ejército Patriota hasta Gámezá, y hoy con la Policía, con nuestra Policía y nuestro Ejército estamos acá para conmemorar esa fecha importante y para ratificar nuestro compromiso en el futuro de este país que debemos construir juntos. Hacerle un homenaje a nuestro Ejército, a nuestra Policía, con el ministro de Defensa, dar un mensaje en esta tierra hermosa de libertad, de esperanza y de progreso. En la ceremonia bicentenaria se reconoció al general Juan José Reyes Patria, quien lideró el segundo combate de la campaña libertadora. En honor a él se develó un busto, se entregó una ofrenda floral y se realizó una representación artística en vivo de lo que fue la batalla. En coordinación con Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía y la Alcaldía de Yopal, se realizó el traslado de 37 ciudadanos venezolanos migrantes a zona fronteriza con el fin de prevenir hechos que alteren el orden público y la tranquilidad de los yopaleños. En este momento estamos dándole traslado a cerca de 40 ciudadanos venezolanos a la frontera con ese país. Son personas que han sido identificadas plenamente, relacionadas con hechos delictivos en la ciudad, cinco de ellos con medida de aseguramiento. Y nosotros estamos con esto enviándole un mensaje a la ciudad. Toda la solidaridad con el drama migratorio de Venezuela, pero cero permisividad con el delito. Con los escasos recursos, con las muy pocas posibilidades y el aprendizaje continuo que estamos haciendo en el manejo de esta crisis migratoria, hacemos el esfuerzo porque estas personas que han sido identificadas y algunas capturadas cometiendo delitos en la ciudad, estamos dándole a los yopaleños la tranquilidad de que todas nuestras autoridades de policía, de investigación, migración Colombia, están actuando en Yopal. Las posibilidades de atender este drama de manera individual como ciudad son muy pocas, pero la invitación sigue siendo al gobierno nacional, al gobierno departamental, a sumarse y ejercer un mayor control en la vía de acceso desde Arauca hasta nuestro departamento para evitar que personas con antecedentes o con mala conducta, mal comportamiento, permanezcan en Yopal. Estamos actuando para proteger la integridad de los yopaleños. TVNoticias Boyaca y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado 9 de julio se celebró el centenario de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia, con una misa campal en la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá, precedida por el cardenal Raimundo Damasceno Asís, arzobispo emérito de Aparecida y enviado especial del Papa Francisco para esta ocasión. La Eucaristía contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, arzobispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, el nuncio apostólico en Colombia y frailes dominicos, entre otros. Vengo a rendirle honor a la patrona de nuestro país, a esta maravillosa Virgen que ha iluminado a Colombia en todos los momentos, los momentos de alegría, en los momentos difíciles, pero siempre ha sabido guiar esta nación por la senda del bien, ha sabido guiar esta nación en medio de las adversidades para que surja una Colombia de fe, una Colombia grande, una Colombia de gente buena que hoy viene a rendirle tributo a su Virgen, a su Patrona, a esta Virgen de Chiquinquirá que está presente en el corazón de toda la nación. Vengo esta mañana también a que todos los colombianos rindamos este homenaje pidiéndole a nuestra patrona que nos ayude y nos guíe para que superemos los odios, las divisiones, para que superemos los prejuicios y entendamos que lo que nos hace fuerte como nación es el sentido de unidad y nunca la profundización de las divisiones. Venimos hoy a pedirle a nuestra patrona que en todo el territorio nacional nos permita ser asertivos en la justicia social, que nos permita tener siempre la humildad y la devoción para cerrar las brechas y para llegarle a los hogares más vulnerables, no solamente con soluciones, sino con el cariño y el afecto de toda una nación para superarnos en nuestro destino. La Basílica de la Ciudad Mariana fue el punto de encuentro de miles de feligreses como escenario de peregrinación de todos aquellos que deseaban renovar sus vidas. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, además de ser el símbolo religioso más importante de Colombia, es un referente histórico y cultural para el país, pues la imagen renovada lleva 432 años presente en Colombia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el municipio de Trinidad, departamento de Casanare, fueron incautadas 24 botellas de aguardiente antioqueño con estampilla falsa y contenido adulterado en establecimiento público. El operativo interinstitucional nocturno se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y el Gobierno Departamental, con el objetivo de ejercer un control y vigilancia para disminuir los índices de contrabando en Casanare. Posterior a este hallazgo, se realizó el cierre del establecimiento. Cabe resaltar que el consumo del alcohol adulterado puede causar serias afecciones, que van desde un fuerte dolor de cabeza hasta daño en el cerebro e hígado y ceguera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Invitados por la Secretaría de Educación de Boyacá, estudiantes del Distrito Capital se reunieron con sus pares del departamento de Boyacá para conocer en el altar de la patria de los colombianos cómo se denomina al Puente de Boyacá y cuánto saben del Bicentenario de Libertad. Con este trabajo se pretende seguir aunando esfuerzos entre las dos secretarías de educación para buscar colaboración pedagógica y de igual manera reactivar el tema del Bicentenario que se viene trabajando con antelación en Boyacá y que Bogotá conozca el sentido histórico y el conocimiento que todos los colombianos deben tener sobre esta conmemoración, la cual es muy importante para el país. Efectivamente es el tema que nos convoca Bicentenario, es reconocernos nosotros como país, como parte de esa lucha que libraron muchos de nuestros hombres aquí en Boyacá, pero también es reconocernos que nosotros también tenemos que luchar por lo que nosotros queremos, entonces esa es la invitación también a nuestros estudiantes, no solamente del departamento de Boyacá, sino también de la Secretaría de Educación de Bogotá. Porque definitivamente es el futuro, los chicos son el futuro para nosotros, entonces pensando en que ellos tienen que tomar muchas decisiones en su vida, este es un tema importante para ellos y por eso mismo educación tiene que estar a la vanguardia y abanderando este tipo de actividades. Es importante que nuestros estudiantes se conozcan, reconozcan también su territorio, fortalezcan competencias socioemocionales, ciudadanos, y que ellos se identifiquen como ciudadanos activos, que nuestra historia y nuestra cultura no es ajena a ellos, sino que hace parte de nuestro diario vivir. Es que ellos se acepten como ciudadanos, se reconozcan como ciudadanos y que tienen un papel activo, que desde las instituciones educativas, sus docentes también hacen parte de esta construcción de nación, que es una construcción de seres humanos responsables con todo lo que nos rodea, con todo lo que ha sido esa parte histórica de luchas, de batallas, de un emprendimiento y de un reconocimiento tanto de deberes como de derechos. Por su parte, los estudiantes procedentes de Bogotá harán un recorrido por los diferentes sitios históricos de Boyacá, como el Pantano de Vargas, Paipa y el Centro Histórico de Tunja, donde también ingresarán a algunos museos y realizar actividades con talleristas de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Muy importantísimo, porque para ellos es muy difícil salir allá de su entorno, entonces estas vivencias, estos recorridos por el Bicentenario, la ruta de nuestro Boyacá, pues claro que es muy importantísimo, les va a quedar en toda la vida este recorrido para ellos, es muy importante. Para nosotros es una experiencia muy bonita, sobre todo para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de conocer la historia de nuestro país, la historia de la libertad de nuestro país. Se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces me parece bien que ellos conozcan de este espacio, conozcan de un territorio tan bonito como los Boyacá y conozcan quiénes fueron esas personas que nos ayudaron para que en este momento seamos personas independientes. Se espera que en estas expediciones los participantes conozcan sobre temáticas como el papel del arte, en la divulgación del proceso independentista, la expedición botánica y su influencia sobre el desarrollo tecnológico, científico y comercial del país, así como poemas, fábulas e historias de la independencia, entre otros. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, continúa invirtiendo para mejorar la economía del departamento y la calidad de vida de los campesinos, mejorando la productividad en el campo a través de alianzas productivas. Estamos muy conformes y contentos porque ya miramos lo que hemos trabajado y lo que nos han colaborado por parte de gobernación a nivel nacional y a nivel municipal. Muy contentos todos, realmente muy agradecidos con el señor gobernador, el señor alcalde, los señores del Ministerio de Agricultura, porque a pesar de que tuvimos dificultades, estamos saliendo adelante, se están dando las mejores cosechas, calidad, una calidad excelente, el aliado comercial muy bueno, se vende todo, no se ha perdido nada, la gente está muy contenta, estamos haciendo el ejercicio de hacer el acopio y despachar el camión. Es muy favorable que todos nosotros, con los productores, nos hemos sabido apoyar. Bancomunadamente hemos podido trabajar de la mano con la administración, donde hemos logrado grandes resultados. En este momento estamos ya cosechando nuestros primeros triunfos, producto de un gran trabajo que ha generado bastantes situaciones, algunas complejas, pero que logran tener estos resultados. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal, a través de la Dirección de Cultura Municipal, en cabeza de César Tiberio Rincón Sánchez, en el marco de la celebración de los 77 años de la capital, extiende un profundo agradecimiento a todos los artistas que han hecho parte del embellecimiento de la ciudad a través de las diferentes expresiones artísticas tradicionales, como el muralismo. Del mismo modo, los invita a seguir trabajando en esas hermosas obras que, sin duda alguna, contribuyen al desarrollo turístico y cultural de la capital casanareña. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, gracias a todos los televidentes, muchísimas gracias por estar en este bello canal, a ustedes, jóvenes, por estar dándonos esta participación. Mi nombre es Germán Tiberio G.A. Pedraza, candidato a la Alcaldía del Municipio de Uitama por el Partido Alianza Verde. Candidato, ¿cuál es su estrategia de movilidad para mejorar la calidad del aire en el municipio de Uitama? ¿Qué es lo que nosotros tenemos claro y preciso? Nosotros tenemos que llegar a recurrir a varias opciones. Una, primero, el tema de movilidad a través de las ciclorrutas, poder tener espacios públicos donde poder llegar a adquirir y poder llegar a entregarlas. El tema de ciclorrutas con un buen manejo de vías para ellas. Segundo, el tema de semáforos inteligentes, poder llegar a hacer una prueba piloto en el municipio de Uitama. Trece, el tema de cultura ciudadana para los conductores y todas las personas que llegan a conducir. Y cuatro, el tema de una muy buena cultura para los conductores de servicio público. Bueno, candidato, ¿qué ideas, qué soluciones propone para mejorar el turismo en Uitama? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Uitama fue la casa de quién? Del cacique Tundama. Bajo ese presupuesto nosotros vamos a desarrollar todo un ítem de turismo de muisca para el municipio de Uitama. Poder llegar a fortalecer el pueblito boyacense y poder llegar a fortalecer todo lo que se encuentra en su entorno. Pero lo más importante es que los duitamenses y toda Boyacá y toda Colombia entera entiendan que en Uitama se gestó el desarrollo de una cultura muisca que hoy en día está muy olvidada y que bajo ese presupuesto nosotros podemos llegar a desarrollar el turismo en todo nuestro territorio duitamense y boyacense. ¿Cómo desde la capital de la provincia de Tundama fortalecerá cada uno de los integrantes de la misma? Gracias por la pregunta. Es una pregunta de vital importancia porque es que siempre el municipio de Uitama actúa de manera independiente con los demás municipios de su entorno. Lo que primero tenemos que llegar a entender es que Uitama es ese sitio donde nosotros le podemos dar el valor agregado a todos y cada uno de los productos que se producen en nuestra región. Lo que produce Santa Rosa, Cerinza, Belén, Busbanzá, lo que produce Paipa. Nosotros en Uitama, esa capital industrial del departamento de Boyacá, nosotros le podemos dar ese valor agregado a todo lo que estamos produciendo y tenemos la capacidad industrial, la capacidad de desarrollo y la capacidad comercial para poderlo llegar a lograr. Bueno, candidato, seguridad y vías, dos problemáticas latentes en la perla del Centro Oriente de Colombia. ¿Qué hacer para darle una solución? Hombre, mire, cada vez que nosotros estamos en cualquier comunidad lo primero que nos piden es infraestructura vial y la segunda es seguridad. En tema de infraestructura vial nosotros tenemos que ser muy conscientes. Los recursos privados tenemos que comenzar a hacer un convenio interadministrativo y de apoyo con la gobernación de Boyacá para que desde aquí, desde la gobernación, junto con los recursos propios, podamos ampliar el número de vías que podamos llegar a mejorar y llegar a construir en el municipio de Uitama. Esa rehabilitación vial se tiene que dar lo más pronto posible. Tema de seguridad. En tema de seguridad nosotros siempre lo hemos propuesto y lo hemos hecho público. Tenemos que generar una dirección, una dirección de seguridad porque Uitama no tiene doliente. Cuando nosotros generamos una dirección de seguridad vamos a tener un doliente que va a estar mirando los diferentes ítems en los cuales la inseguridad se está basando. Falta de alumbrado público, el tema de aumentar los cuadrantes de seguridad, el tema de mirar el espacio público que no está siendo bien utilizado, el tema de trabajo para las personas que en estos momentos no pueden llegar a adquirir. Entonces son bastantes ítems que se van a tener en cuenta pero que a través de esta dirección lo vamos a lograr. Bueno, candidato, en una sola palabra defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Amigo. Constanza Ramiro. Mujer. Alfonso Miguel Silva. Alcalde. Omar Franco. Verde. Ramiro Barragán. Verde. E Iván Duque. Presidente. Bueno y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes, hoy con el candidato a la alcaldía de Uitama, Germán Tiberio Ojeda. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de La Perla de Boyacá. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Recuerden, este 27 de octubre lo que nosotros debemos llegar a pensar es en el futuro de nuestros hijos, en aquellas personas que no pueden llegar a tomar las decisiones pero que nosotros sí las vamos a tomar por ellos. No nos dejemos llegar a convencer por cualquiera ilusión, tenemos que comenzar a votar de manera seria, concreta y precisa por el desarrollo de Uitama. Yo creo que en estos movimientos de Uitama lo que necesita es una esperanza de verde porque por primera vez vamos a tener alcalde verde en el municipio y como tal los verdes hemos actuado en Boyacá y ahora lo queremos hacer en nuestro bello territorio duitamense. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Representando el gobierno departamental, la arquitecta Danitza Toca en debate político presentó ante la Asamblea de Casanare un balance de la situación actual de vivienda en el departamento, rindiendo informes sobre los subsidios asignados en esta vigencia y poniendo en conocimiento el estado actual de las acciones judiciales de proyectos de vivienda que no fueron entregados en las administraciones anteriores. De igual forma presentó las acciones de mejora para optimizar el funcionamiento de la oficina de vivienda departamental. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Colombia se acerca de a poco al liderato del Tour de Francia. Entre Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, las delicias de los aficionados del ciclismo están a pedir de boca. Ubicados en el top 14 de la general, los escarabajos no pierden la pisada para poder conseguir el tan alelado sueño amarillo el próximo 28 de julio en París. Cumplía la primera semana de carrera, Egan Bernal del equipo Team Ineos es sexto a 1 minuto 16 segundos. Rigoberto Urán del equipo EF Educación Fils es octavo a 1 minuto 38 segundos. Y Nairo Quintana del equipo Movistatim está en el puesto 14 a 2 minutos 4 segundos del líder francés Julien Alaphir, que recuperó la camiseta amarilla del líder un día antes del Día Nacional de Francia. Precisamente, el boyacense que ya sabe lo que es subirse al podio de los mejores en los campos eliseos, no dudo en calificar la etapa de Saint-Étienne como de cuidado. Quintana es caballo ganador y lo sabe. Es una de las fichas del equipo telefónico junto a Maglanda y seguro espera perder el tiempo menos posible en la contrarreloj de Pau antes de asaltar el sábado 20 de julio al mítico Dr. Melán. Se espera que esa semana los escarabajos colombianos logren perder el menos tiempo posible y ahora sí tener a uno de los tres en el podio. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Alcaldía de Yopal en Atención a la Población Vulnerable realizó en San Rafael de Morichal una jornada de atención integral para los internos de la Fundación Eres Mi Señor, Mi Salvador, jornada desarrollada por parte de las Secretarías de Salud, Acción Social, Gobierno S. Salud Yopal, el Instituto de Deporte y Recreación de Yopal, Caprizoca y Academia Mundo Estilos. Estantes de calle que no tenían un aseguramiento social, pues hace mucho tiempo no pasaban por odontología o por médico general o tener el acompañamiento de peluquería, lo mismo de lo de deporte del IDRI y pues es algo que ellos necesitaban. Hoy estamos desde la Administración Municipal de Yopal en una jornada de atención de habitante de calle donde por medio del Comité Operativo de Habitante de Calle se logró realizar y coordinar esta jornada de atención integral frente a esta población, desde esta casa de apoyo y también en salud mental se logró realizar un taller de sensibilización frente a factores de riesgo y proyecto de vida, donde por medio de eso podemos lograr y podemos articular frente a la problemática y podemos cambiar un poco el estilo frente al consumo de estudiantes y cuantías de esos chicos. No señalen ni juzguen, sino que se empapen en el tema de que ellos no viven bien allá pero no es fácil salir de ese lugar, que se necesita apoyo y muchas personas que quieran darle esa motivación a ellos de que sí se puede, que ellos no vinieron a estar allá en ese problema. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Luego de un diálogo constructivo entre el candidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde, Ramiro Barragán y el médico Jairo Santoyo, se consolidó un denominado Pacto Blanco por la Salud y el Bienestar de Boyacá con la única idea de presentarle al departamento una propuesta seria, llena de soluciones reales y efectivas para atender cada una de las necesidades más apremiantes de los boyacenses. Con esta firma, Barragán suma un sector importante como lo es el de la salud. Su propuesta gusta, cada día se consolida y genera seguridad y garantías para un desarrollo sostenible. Su carisma, su experiencia, pero sobre todo su conocimiento y amor por el departamento han convertido a este líder nobsano en el candidato más opcionado para salir victorioso en las próximas elecciones del mes de octubre y así poder llegar al Palacio de la Torre. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TVNoticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.TVNoticiasBoyacayCasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Conmemoración de los 200 años de la batalla de Tópaga y Gámeza. Desde Yopal fueron trasladados a zona fronteriza 37 ciudadanos venezolanos que venían delinquiendo en la ciudad. Se celebró el centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. Incautadas 24 botellas de licor adulterado en el municipio de Trinidad. Jornada de intercambio pedagógico con estudiantes de Bogotá y Boyacá. Gobierno de Casanare continúa trabajando por el desarrollo y la productividad del campo. Y en deporte, Segan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana siguen en la lucha por el sueño amarillo. Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Duitama, Germán Tiberio Ojeda. Presentado ante la Asamblea de Casanare, balance de la situación actual en materia de vivienda en el departamento. Yopal celebra sus 77 años con un homenaje a los artistas tradicionales que aportan cultura al folclore llanero. Se realizó jornada de atención integral a población vulnerable en San Rafael de Morichal. Y tras la firma del Pacto Blanco, Ramiro Barragán y Jairo Santoyo empiezan a trabajar de la mano por Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.